Hola bebé, la que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caerte, no digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Hoy voy rápido pa' tenerte Solo quiero complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras ser travesura Ay, que se ha vuelto una locura Que tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo quieras ser travesura Ay, que se ha vuelto una locura Que tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Ay, no me puedo contener Ay, no me puedo contener Yeah Y no me puedo contener Ay, no me puedo contener I'm a beater Tien, no me puedo contener Chacós, una bióquín Y no me puedo contener Y tú, 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 tú